Este año a nivel nacional el Buen Fin espera una derrama económica de 7 mil millones de pesos con la participación de más 5 mil negocios. Y para que usted no sea víctima de algún fraude y realice compras seguras, aquí le decimos qué hacer. Lo primero que se recomienda es que haga compras en establecimientos fijos y si va a llevar dinero, evite sacar montos grandes en cajeros o bancos que estén a la vista de todos, así como cargar con cantidades fuertes. En caso de que compre artículos caros, debe ser discreto al llevarlos para evitar ser víctima de la delincuencia, misma situación que se puede evitar al dejar las compras dentro del automóvil. En caso de que sus compras sean en línea, verifique que el vendedor y la tienda sean confiables, revise las políticas de envío, cambios y devoluciones, además de consultar las reseñas de otros compradores. Algo importante que debe tomar en cuenta es no usar las redes Wi-Fi compartidas o públicas, así como no entrar a ligas compartidas. Recuerde que después de una compra, debe guardar los recibos y garantías para poder hacer válido el cambio en caso de requerirlo, y para evitar gastar más de la cuenta, haga pagos con tarjeta o de contado, además de planear sus compras. Cabe mencionar que Profeco lanzó la página Quién es quién en los precios del Buen Fin, con la finalidad de que los compradores puedan revisar los costos de algunos productos para hacer compras inteligentes. Ahora que tiene los puntos básicos, puede hacer estas compras seguras y evitar ser víctima de algún fraude o de la delincuencia. Con edición de Valeria Mendoza para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.